En principio surgió como idea publicitar el encuentro de este año, por los 20 años que cumplimos de la institución. Surgió como para hacer una publicidad para el encuentro, tomar un auto antiguo. Se pensó en el autito del Chocho Gione, que sabíamos que está en existencia. Y bueno, todo surgió con eso. Después se fue abriendo un poco más las ideas y bueno, surgió la idea de hacer una especie de cortometraje o de película. Porque empezamos a ver que surgieron algunos datos, surgieron muchos datos de la familia que nos ofreció toda una reseña histórica de él, de las carreras, de la vuelta de las colonias. Y bueno, así un poco, en definitiva, se transgiversó lo que era la publicidad del encuentro, se terminó haciendo otra cosa. Y bueno, se completó más que nada, le pusimos mucha pila a esto. Para nosotros haberlo hecho, por decirte, aficionadamente o un video casero, si bien tuvimos la ayuda de un profesional que también está relacionado con el club. Y después, bueno, algunas cámaras nuestras nomás, por eso te digo aficionadamente. Y bueno, surgió esta idea del cortometraje. Exacto. Hablando sobre las carreras de los años 40, 50. Exacto. Haciendo un poco de historia, ¿no? Recuperando esa parte de la historia tan interesante también. Sí, sí, tal cual. En los años 40, en realidad a finales de los años 30 y 40, existía esa categoría que era la 31, o estándar 31, donde se permitían correr autos hasta el año 1931. Y bueno, entonces, bueno, se armaban de distintas marcas, autos del año 20, 22, 27, 28. En este caso es un Chevrolet 29, el de Dionisio Gione. Y bueno, un poco se inspiró en eso, tomando datos de historias, de fotos, de un poco la historia, como yo te contaba, que la familia nos ofreció. Y bueno, de ahí se buscó un poco la idea de hacer este cortometraje. Exacto. Y bueno, todos aquellos amantes de este tipo de autos van a poder ver este material. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿En qué horario? Bueno, esto se va... te comento que esto se estuvo haciendo en los meses de marzo, abril y mayo. Aprovecho también para comentarte que, bueno, son dos actores, los principales actores son de San Carlos, son de... Ellos están en teatro, como es Carlos Herba y Juan Fantini, quienes representan a Herba y Fantini, como corredor y copiloto mecánico. Bueno, después todo un reparto de gente, familia y bueno, extras. También, bueno, mucha colaboración de gente con utilería antigua o autos y motos antiguos también, que sabemos que San Carlos tiene mucho de eso. Se los convocó y sin problema vinieron, bueno, vestidos de época también, era una cosa que tenía que ser así. Sí. Esto se va a estar estrenando en un canal de Facebook que tiene San Carlos Chevrolet Club, jueves 10 de octubre a las 20 horas. A partir de las 20 ya va a estar el material cargado en la página de YouTube, pueden buscar San Carlos Chevrolet Club. Bien, y bueno, y de ahí en más, poder seguir observándolo. ¿Tienen alguna otra idea de hacer algo similar en algún tiempo futuro? Porque seguramente para esto también tuvieron un guión, tuvieron que armar la idea muy minuciosamente. Sí, 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 el guión fue un poco de la mano de Carlos Herba, el guionista. Y bueno, la idea sí, la idea ahora que nos entusiasmamos, por ahí ya estamos bromeando con, bueno, se viene la segunda, o ver de qué manera poder continuarlo. Pero sí, esto la verdad fue todo idea por, gracias al cumpleaños del club. A los 20 años. A los 20 años, bueno, surgió un poco esto y de paso surgieron muchas cosas más, sino que bueno, fue, también fue el, fue la idea de hacerle un homenaje a Dionisio. No solamente que quede en una película en la cual tiene un sentido humorístico también, sino que bueno, bajar un poco la realidad y se le hizo un homenaje a Dionisio. Bueno, y también a su familia, que bueno, que hoy en día son los conservadores de esta máquina, que es la Flecha Roja o el Chevy Corto, como le llamaban ellos. Exacto. Y que no es fácil mantener durante tanto tiempo, bueno, este tipo de vehículos también, ¿no? Pensando en recuperarlo, en sostenerlo para que, bueno, que tiene que ver directamente con la historia. Las nuevas generaciones puedan saber de qué estamos hablando. Sí, sí, seguramente. Inclusive, bueno, el homenaje se presentó en el encuentro, este año, en mayo, y bueno, mucha gente que vino de afuera, a nosotros nos dejó sorprendidos porque la expectativa que ellos les había generado, toda la publicidad que se había hecho con respecto a esto, a veces uno no le daba importancia a la gente de afuera, pero lo tomó muy bien y la gente nos felicitó, estaba muy contenta por lo que habían visto y bueno, y ver el auto que tanto se venía hablando en vivo, marchando, dándole un palancazo de adelante y arrancando en la primera, bueno, eso sí, y eso es mérito de la familia de Chocho, que lo mantuvo tantos años, bueno, y ahora de ellos que lo piensan conservar de por vida. ¡Gracias!